En la búsqueda constante de soluciones para la salud capilar, las infusiones se presentan como un tesoro de la naturaleza que ofrecen una respuesta eficaz contra la caída del cabello. Por su riqueza en compuestos beneficiosos, estas mezclas se convierten en aliadas para fortalecer y revitalizar el cuero cabelludo. La pérdida del cabello es una preocupación cotidiana de las personas, aunque perder entre 50 y 150 pelos al día es normal. La estacionalidad y los factores hormonales pueden alterar este ritmo. La ciencia señala a la dihidrotestosterona como villana, especialmente en hombres, pero el abanico de causas es amplia. En este escenario surge el té verde como un aliado milenario. Originario de China, con su potente antioxidante y capacidad para mejorar la circulación sanguínea, se postula como un protector de las células capilares. Aunque las evidencias científicas no son definitivas, la vitamina E en esta infusión hidrata y repara el cabello. Especialistas respaldan sus beneficios, destacando sus propiedades fungicidas para combatir la caspa. La aplicación es clave. Enjuagar el cabello con una infusión tibia de té verde y masajear suavemente el cuero cabelludo durante unos minutos después del shampoo estimula el crecimiento capilar, reduce la caída, elimina la caspa y proporciona un brillo adicional. Así, el té verde emerge como una joya natural por sus grandes beneficios en la búsqueda de un cabello fuerte y saludable.